¿Cómo asistir a un cóctel? Pongo unos jeans o una faldita así, que es lo que gusta, pero imposible, ¿no? Les traje algunos tips, son como cinco tips, ¿ok? Cómo elegir correctamente el vestido de cóctel. Así que vamos a ver lo que les he preparado. El vestido de cóctel se caracteriza por su corte a la altura de la rodilla o unos centímetros, por encima o debajo de ella. Nos puede servir para vestir con elegancia en eventos especiales, una fiesta de etiqueta o una reunión importante. A continuación, cinco tips para elegir un vestido de cóctel. Piensa en aquellas partes de tu cuerpo que quieres resaltar o disimular, como la cadera, el busto, el abdomen, los glúteos o los muslos. Tips número dos. Nunca deje de lado tu estilo personal. En la actualidad hay muchas opciones entre las que deberás buscar el traje que refleje tu gusto y personalidad. Algunos de estos eventos requieren ciertas normas de protocolo, por lo que es mejor evitar escotes muy pronunciados, tanto por delante como por la espalda, y prendas de vestir demasiado recargados y extravagantes. Tips número tres. El tejido del vestido es un factor importante para eventos que tengan lugar en épocas como este verano o invierno, por ejemplo, para este verano y cócteles realizados en horas de la tarde, te recomiendo usar vestido en satín, lino o algodón. Mientras que para invierno y actividades pasadas de las siete de la noche, puedes optar por lana y tejidos brocados. Tips número cuatro. Infórmate de los colores que estén de temporada y trata de llevar una pieza que marque tendencia. Si no eres tan atrevida, apuesta a los tradicionales vestidos blanco o negro. Pero si eres más espontánea, elige colores como el rojo, el verde, telas florales o el azul que está muy de moda. Completa tu outfit de cóctel con accesorios que consigan darle vida a tu look, como algunas joyas o fina bisutería. Y por supuesto, es esencial llevar un bolso de mano que llame la atención y contraste con el color del vestido. Un modelo que está triunfando entre las celebrities para este tipo de eventos es el bolso tipo caja, de forma rígida y cuadrado que están disponibles en diferentes colores y diseños. Exacto, correcto. Justamente debajo o encima de las rodillas es el vestido correcto para asistir a un cóctel. Indira, ya tú sabes, ¿ok? Así que díselo a tu salud, ¿no? Aunque yo sé que están también aquí, en este programa, checando todo lo que está pasando. Señores, recuerden mi Instagram, Kevin Pratt, uno, mi Snapchat, Kevin Pratt, 809. Así que nos reencontramos en una próxima entrega, señores, un placer realmente, me siento regocijado con mi equipo de acá, por favor, otro aplauso. Así que, señores, besos, pasenla linda, recuerden, genio figura, hasta la sepultura. ¡Gracias!